Venga, pues. Toca a un segundo coloso. Arrow. ¡Vamos! ¡Ya! ¡Vamos! 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 Vale, buscaremos también los altares. Creo que están en las torres. ¿Ves? Eso es una torre. ¿Y cómo se mira el mapa? Ah, sí. No puedo marcar ni nada. Ahora. ¡Ostras, las majas! Ya ni me acordaba. ¡Diu! ¡Cuántas cosas! La flecha explosiva era la hostia. Derrota 16 colos en el modo ataque contra el metrador. Y había uno que era como... Tenía como un paracaídas, me acuerdo. Vamos a ir a esa torre. Y así os enseño... Las lagartijas que hay que cazar. ¡Venga, Arrow! ¡Vamos a hacer baguete! ¡Vamos! ¡Adelante! ¡Ostres! Que hay un barranquillo. ¡Ostres! Pues es una de esas torres. las que se pueden ya iremos por ahí luego vamos a ir a por el colosis y por el camino mira por ahí si por el camino nos encontramos una torre se puede ir por ahí vamos, mira las playas ahí abajo ahí está el colosso seguro seguro que es este, ¿no? ya sé cuál es vamos, hay que bajar saltar agua el siguiente colosso es este de aquí abajo está en la cueva, ¿no? no salí de la pared vamos venga no te quedes quieto Arrow vamos los colosso no esperan estoy practicando porque creo que puedes dispararle ahí Arrow toca, 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 toca la arena ahí está por aquí tiene que salir rompiendo algo seguro o esa pared esta vez a ver por aquí lo oigo ole vamos vámonos que nos pisa ya está no tiene tarjeteados vámonos como era para subir a este no me acuerdo ah, tengo que darle la suela a los zapatos uh, parte vas haciendo yo no tengo petición así ahora ahora ah ah subete subete ahora te subete te voy a subir por la pierna o algo no, me he hecho mal te voy a subir ahí me he enfadado me he enfadado juro a ver quién mueve primero a ver quién mueve primero ¿te voy a colgar aquí? a lo mejor necesito al caballo a lo mejor necesito al caballo no tengo ningún acuerdo oh no oh no 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 se sube por aquí tengo que subir por otro lado por el pelo este bien empanado voy a cambiar el arma hay chupada la música es de escalada desesperado estate quieto me voy a subir un perro ahi si tuvieses una pulga hey a ver nos gusta mucho tutu a tu baje a ponte bío pum yo creo que lo jugaba en dificil porque le quito demasiada vida no recuerdo quitarle la vida tan rápido a por otro trato baja que me mato ostras te tengo mira 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 que piscina por el último me falta otro golpe como cabecean todos esos metaleros aquí por mi princesa y gallo ahora hay que huir de las sombras son malvadas corre 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 agro no 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no.